¡Ay, qué tarde se me ha hecho hoy! A ver este bonito canto qué tal sale. Bajando la ladera por el camino Viene bailando Arrastra la sandalia La polvareda Va levantando Moviendo la cintura Y las caderas Como ninguna Tiene la piel morena Sonrisa clara El color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla Que da esa tierra Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Arrastra la sandalia Llevame en tu locura Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna La noche es una niña Que va pasando Que va creciendo La música no para Sigue bailando Se va entendiendo El sudor de su cuerpo Le pone brillo A su piel canela La blusa colorada La madrugada Y esa morena Tiene cosas de blanca Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de india Bonita mezcla Que da esa tierra Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Moviendo las caderas Moviendo la cintura Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Arrastra la sandalia Llévame en tu locura Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Baila morena Baila que tú lo bailas Como ninguna Bonita Besicos y feliz Comienzo de semana